La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga invita a las agrupaciones instrumentales universitarias, nacionales e internacionales a participar en el XIII Festival Nacional Universitario de Música Instrumental UPB que se realizará del 13 al 18 de abril de 2015. Informes al correo electrónico festival.instrumental.upb.edu.co Móvil 321-207-2283 Fijo 679-6220 ext. 441 Universidad Pontificia Bolivariana Excelencia con sentido humano